Vamos a ver ahora los pasos de la provisión, por supuesto, cada uno de nosotros en su vida está trabajando su prosperidad todo el tiempo, no solamente cuando nosotros decretamos, siempre estamos haciendo que las cosas vengan a nuestra vida. Nosotros tenemos que conectarnos con las cosas positivas, ¿por qué? Porque de todas maneras va a venir algo, de todas maneras la mente vacía no existe, la mente todo el tiempo está ocupada, si nosotros no le ponemos en qué se va a ocupar esa mente, esa mente se agarra y ¿para qué les cuento? Piensa pura miseria, negatividad, situaciones, se van los recuerdos del subconsciente a pensar pura cosa que nos hicieron, que nos dijeron, que nos echaron y que no funcionó y eso no lo debemos de permitir, la mente por sí sola se bajonea, por eso nosotros tenemos que trabajar nuestra mente de manera constructiva todo el tiempo, esto siempre se ha sabido, pero el ocio, el ocio mental es la madre de todos los vicios, no podemos permitir eso y necesitamos ocupar nuestra mente de manera perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los pensamientos superiores, pensar por supuesto en Dios, como ustedes ya van estudiando con todo esto, que el nombre de Dios es el yo soy, eso se lo preguntó Moisés, Moisés fue la primera persona que le preguntó a Dios cómo se llamaba y él le contestó, yo soy el que yo soy, ¿y qué le quiso decir con eso? Que no se podía etiquetar Dios con tan solo una cosa, porque Dios es infinitud, Dios es lo absoluto, es todo y todos, entonces su única definición es yo soy. Y entonces es allí cuando viene la enseñanza del yo soy, que es tan importante, ustedes ya saben que Jesús hacía decretos con el yo soy, él decía yo soy el pan de vida bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme, yo soy la resurrección y la vida. Él sabía el uso del yo soy, él se fue a estudiarlo muchísimo tiempo a los montes Himalayas, a la India, a Egipto, a trabajar toda esa conciencia y fue la conciencia que obró cuando él hacía milagros y cosas de eso. Él ya nos daba esta enseñanza, pero nuestra mente no estaba lista para recibirla en ese momento. Es ahora que toca el momento de que haya estudiantes del yo soy y para los estudiantes del yo soy, que son estudiantes de metafísica, que les gusta mucho la enseñanza, pues es que se hacen estas sesiones del yo soy, que son para detectar puro yo soy. Solamente que lo alineamos con lo que Dios es, con lo que es el corazón de Dios. Imagínense el corazón de Dios, el centro de donde pulsa toda la creación. ¿Qué creen que venga desde ese centro corazón? ¿Qué cualidades? ¿Qué características? Amor, por ahí atrás. Perfección, qué interesante, la perfección. La perfección es que todo cuente con todo lo necesario, que por donde lo veas nadie pueda decir nada. Y todos nosotros, por supuesto, la perfección es de Dios. ¿Qué más? Levanten la mano para que puedas traer. Bondad. La luz, ¿verdad? La luz, el agua, ¿verdad? Todos los servicios que ocupamos. Porque la luz la hemos, este, nada más catalogado como, pues como algo físico, pero la luz es todo lo que llamamos que es una cosa buena, ¿verdad? Simplemente sin la luz no nos podríamos ver aquí ustedes y yo. Por eso obviamente lo ponemos así. ¿Qué más entonces? Pureza, por supuesto. ¿Qué quiere decir pureza? Hay que apagar celulares, eso es pureza para la sesión. ¿Ya lo apagaron? ¿Qué más? Sí. Sabiduría. Salud. Perdón. Levante la mano porque sí. Dios es orden también. Resurrección. Abundancia. Abundancia. Vida. Vida. Protección. Energía. Sí, pero me gustaría ya porque la energía puede ser energía negativa y energía positiva. Y hay que especificar energía positiva, ¿verdad? Porque todo es energía y las leyes de la energía se explican muy bien en eso, ¿verdad? Verdad. Dios es la verdad, por supuesto, ¿por aquí? Unidad. Armonía. Armonía. Unidad. Amor. Amor. Libertad. Libertad. Importante. Protección. Paz. Paz. Muy bien. Dentro de ese centro corazón está pulsando por todo el universo todo este caudal de cualidades que ustedes nombran. Todo el tiempo a través del universo es justamente que viene de un lado al otro. Eso lo retrata una canción de los virus, ¿verdad? Que se llama A Través del Universo, Across the Universe. Y eso, ¿qué quiere decir? que todos a nosotros nos está traspasando todas esas cualidades en todo momento, que nos están interpenetrando porque estamos dentro de la manifestación de Dios o dentro del cuerpo de Dios. El asunto es que la prosperidad nos está pasando, la salud nos está pasando, el amor nos está pasando, todo. El único asunto es que elegimos aceptar. Y ahí está todo el asunto del cual trabajamos en metafísica, que aceptamos mentalmente. Justamente, cada uno de nosotros para nuestras vidas tendría que trabajar con ese corazón de Dios que está todo el tiempo lanzándonos vida, energía, salud, armonía, todas las cualidades de los siete rayos que ustedes ya estudiaron, que están estudiando justamente, todo el tiempo están viniendo a nosotros, pero solamente nos conectamos con aquellas con las cuales decidimos conectarnos. Entonces, aquí viene el asunto. Cuando tú dices, yo soy, el universo se detiene para ver con qué vas a seguir. Y en ese momento, cuando tú llenas ese vacío con alguna cualidad, automáticamente se te empieza a cubrir y se te empieza a dotar de aquello que estás decretando. Pide y se te dará. Es la ley y se está cumpliendo a cada momento. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando utiliza el yo, porque automáticamente va a venir aquello que decretamos. Y todo lo que tiene que ver con el pronombre yo, mío, soy, todo lo que tenga que ver con nosotros. Y a veces hasta lo que no tiene que ver con nosotros y que le decimos a las demás personas, no lo estamos decretando a nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos leer todos juntos. Cuando tú dices, yo soy, pensando en el poder infinito de Dios, has puesto en función ese poder para cumplir con éxito la idea que tienes en conciencia. Esto es muy importante. Cuando tú dices, yo soy, estás poniendo el poder infinito de Dios. Todas las fuerzas del universo se están aliando contigo. Es cuando las personas dicen que el universo conspira contigo, para que te salga bien eso. Todas las fuerzas están favoreciéndote con eso que tú te pones y te pones en esa actitud para lograrlo. Dice el maestro, verán pues qué ridículo, es decir, todas las negatividades, cuando parezca faltar cualquier cosa. Ya no podemos permitirnos utilizar el yo soy, o el yo tengo, o el yo puedo de manera negativa. Tendríamos que hacerle como mi padrino, inventarnos ahí una frase para saber. Y simplemente, cuando veamos que algo necesitamos lograrlo, tenemos que decretar, ah, ocupo salud. Pero no digas que estás mal de salud. Ocupo prosperidad. Ocupo amor. Necesito dinero. Necesito armonía. Eso es de lo que debemos de concentrarnos. No en la negatividad, sino en lo que ocupamos para ese momento y agradecerlo y decretarlo con nosotros. Que eso ya está con nosotros en nuestra vida. Podemos decretar justamente, yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente. Vamos a hacerlo tres veces, cada decreto si les parece. Yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente. Yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente. Yo estoy aquí surgiendo y supliendo instantáneamente. Y ahora quédense tranquilitos. Si pueden cerrar sus ojos, está muy bien. Y observen y observen su respiración. Observen y piensen en el latido de su corazón. Observen la energía de su cuerpo. Observa tu pulsación. Date cuenta de ese poder de la vida que tienes. Que cuando tú decretas yo soy, todo ese caudal de vida que tú eres, se vierte hacia la cuestión que tú necesitas, deseas o decretas. Vamos a tomar una respiración suave, profunda, balanceada y amorosamente podemos abrir nuestros ojos. Dice el maestro Saint Germain, que solamente hay un poder que nos permite movernos, que nos permite que activemos y que movamos nuestra vida. Y ese es el yo soy. Que es Dios en acción, es la energía infinita, la cual nosotros recibimos. Y todos los días nos mantiene activos. Esto es muy importante. Cada vez que nosotros decretamos, pensamos y sentimos, nosotros nos volvemos eso que pensamos, sentimos y decretamos. Por lo tanto, cuando tú le das poder, hablas de un problema, de una negatividad, estás volcando toda tu energía hacia ese problema. ¿Y qué es lo que pasa? Lo estás alimentando y estás haciendo que crezca. Y al contrario también, cuando tú te concentras en las cosas positivas de la existencia, en el amor, la paz, y tú decretas, tú estás volcando toda tu energía hacia la perfección. Y en tu vida se va a demostrar todo ese bienestar, todo ese beneficio. Somos nosotros los que decidimos. El decreto es solamente una determinación de algo que ya hemos decidido antes. ¿Queremos salud? Sí, y decretamos. Yo soy salud. Pero es una determinación, eso es terminantemente. Es como un decreto, es una orden que se está comentando la energía. Una afirmación que está yendo con todas tus entrañas, con toda tu fuerza y con todo tu poder. Eso es sumamente importante que ustedes lo empiecen a trabajar. Porque si viene la tentación de hablar y de pensar y de estar viendo la vida de los demás, el chisme, la negatividad y demás, ¿qué es lo que sucede? Estás volcando tu energía de la vida para cosas negativas. Y cosas que ni te van a convenir, que ni te atañen, que son quizás de otras personas. ¿Qué es lo que ocurre? Estás deteniendo tus propósitos, tu bienestar, tu armonía, todo lo bueno lo estás deteniendo dentro de ti. Por estar concentrando tu atención en otro punto. ¿Vamos bien? Si hay dudas, levantan la mano. Sigamos decretando todos juntos. Yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que llena todos los cargos oficiales. Muy importante. Estamos ahorita en periodo electoral, elecciones y todo esto. Miren, lo importante es siempre decretar que esa presencia yo soy es todo en todos. Y que por lo tanto no permite que las personas en cargos oficiales cometan errores, hagan daño, especulen con la economía, hagan nada que sea ajeno a la perfección del yo soy. Y por eso en las sesiones de Meta Física no hablamos de negatividades, ni nombramos a las personas negativas. ¿Por qué no les vamos a dar poder? Nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas positivas. Eso es justamente lo que nos concentramos en Meta Física. Y podemos decir, yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que llena todos los cargos oficiales. Gracias Padre. Entonces, el presidente municipal de Guadalajara es Dios. Ahí está Dios actuando a través de él, sea quien sea, ni sé quien sea. En el gobernador está Dios. En el presidente de la república está Dios. En las personas, en los juicios, en los juzgados, en los jueces, está Dios. Tenemos que decretar que Dios está en cada sitio. Así le pasó a un estudiante que tenía una situación donde se había puesto en un caso político con unas personas que supuestamente habían ocupado a todos los juzgados, testigos y todo. Y entonces, pues ella tenía su refugio metafísico y dijo, ¿qué hago? Ve a Dios en todo y en todos. Dios, la llave de oro y empezó a ver a Dios en los testigos. Dios está en el estrado, Dios es el jurado, Dios son los oficiales, Dios está en la ley, Dios está en esta sesión, Dios está en el acusador, Dios está en todas partes. Cuando dice ella que cuando llegaron a la sesión, de pronto, el juez puso el caso a su favor y le perdonó la cuestión que había sucedido con ella y con la implicación que tenía su familia y todo eso y dijo, ¿sabes qué? La otra parte se enfureció, dijo, es que tú lo compraste, le pagaste más al juez, le hiciste esto y lo otro. Lo que hizo esa persona fue reconocer a Dios dentro de eso. Y cuando tú reconoces a Dios, Dios no permite injusticias porque Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es prosperidad, Dios es equilibrio, Dios es armonía para todos. Entonces uno debe de reconocer esa presencia y decretársela a las demás personas y decirle, yo soy la presencia que está en ti. Y en todas partes. Es así que eso se tiene que armonizar. Y esto es muy importante, nosotros debemos de ver lo mejor en esas personas, debemos de observar lo mejor en esas personas en todo momento. No podemos permitir tener pensamientos, sentimientos negativos respecto a las circunstancias y demás. Esto es muy importante. Podemos leer, Dios gobierna tu mundo, tu hogar, tus negocios, y eso es todo lo que te concierne. Ocúpate de Dios. Cuando una persona ocupa mucho tiempo en las demás, en las circunstancias y demás, y no se ocupa de Dios, es cuando vienen aquellas situaciones que denominamos problemas. Los problemas entonces, son la ausencia del bien, de las cualidades positivas, de la luz, del amor, de la salud. O sea, del yo soy. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando tenemos un problema número uno es no nombrarlo. No nombrar el problema. No hablar del problema más. No platicas de él. No lo conversas con nadie, que es contrario a lo que la gente hace. Y fíjate que me pasó esto. Porque el otro día, y luego ya me vi. Así se escuchan, por eso cuando están platicando, aquí enfrente se escucha todo. Y entonces se escuchan, así se escuchan, como la entrada, ya casi, casi que puedes saber de qué están hablando. ¿Verdad? Y entonces, eso, pues nada. No le estás dando poder a Dios, le estás dando poder al problema. Cuando más necesita uno resolver algo, es cuando más uno se necesita poner, con sus decretos metafísicos, con sus meditaciones de metafísica, con su estudio, con sus sesiones y demás. Es cuando más ocupa uno a Dios. Por lo tanto, los metafísicos somos los que más ocupamos a Dios. No estamos aquí porque nos creamos, como hay personas que dicen, ¿verdad? Es que son muy, este, se creen mucho, ¿cómo es la palabra, no? Son muy chichos así, ¿verdad? Se creen, se creen mucho, que quién sabe qué, porque dicen, yo soy, y hacen sus decretos, y le ordenan a Dios y demás. Espérate. Estamos justamente estudiando esto porque ocupamos más a Dios, o reconocemos que ocupamos más a Dios que otra, y de un modo positivo, por supuesto, en nuestra vida. Eso es todo. Pero no porque seamos superiores ni nada de eso. Cuando uno dice, yo soy, y le agrega, perfección, uno está declarándole su lealtad al yo soy. Uno está diciendo su plan, su decreto, lo que uno aspira convertirse en yo soy, en esa perfección, en esa infinitud de cualidades y de cosas buenas. Y eso, ya en sí, pues es, eso es osado, y es valiente. Pero, ¿cómo nos vamos a liberar de una situación si nos mantenemos conectados en la situación? ¿Cómo se va a sanar una herida si te mantienes rascándole, rascándole, rascándole? No se puede. Cuando tú necesites liberarte de algo, lo primero que tienes que hacer es, ayunar con respecto de esa idea. Hay una dieta metafísica de la cuaresma, ahora que estamos a punto de Semana Santa, que son 40 días donde primero ayunas de hablar mal de las demás personas, luego ayunas emocionalmente, de sentir desprecio, negatividad hacia los demás, luego ayunas mentalmente, y ya cuando llegas, pues ya a la última semana y demás, pues ya estás prácticamente desintoxicándote de todo eso, porque 40 días es el tiempo que se conoce, que es el tiempo en que una idea, una simiente, una bacteria muere, una situación tóxica se acaba. entonces, valería la pena muchísimo, el ayunar quiere decir la purificación. Y entonces, pues nada, estamos justamente en esto, dice el maestro, cuida tus contactos exteriores constantemente para que no aceptes en ignorancia la apariencia de las cosas. Estás ahí, ¿verdad? Siempre pasa que estás ahí, llegas justamente a la conversación donde está el grupito de amigos, porque ¿verdad que la otra vez te dijo esa persona del otro y te corrió? ¿O te hizo esto? Y nada, vas a estar esperando que muevas la carita y que afirmes lo que ellos te dicen. Allí, ¿cómo le hacemos entonces cuando ellos te tienen todo el señuelo preparado para... Ellos estaban practicando negatividades, tú no puedes unarte a eso, tienes que deslindarte de esto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con permisito dijo Monchito, ¿verdad? Tienes que idearte algo. Ay, perdóneme, ¿dónde está mi celular? Y te echas a correr. O te quedas sonriendo así, así y caminas hacia atrás. Pero no gesticules, no hagas nada, no le des poder a eso. Cuida tus contactos exteriores, por eso ese decreto de protección es tan importante. Yo soy mi armadura de luz que me cubre. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento venga hacia ti ninguna negatividad, ninguna situación discordante que te pueda afectar y que te pueda dañar justamente por el uso de tu energía en cosas que no son. Dice el maestro, regocíjate, cree en esa gran presencia que mantiene en ti todo lo que tú puedas desear o usar. tú no dependes de cosas exteriores. Eso es una gran felicidad, que cada uno de nosotros depende de sí mismo. El yo soy es la responsabilidad sobre uno mismo. Cuando uno dice yo, está adquiriendo responsabilidad sobre todo lo que dice, sobre todo lo que piensa, sobre todo lo que siente. Hagámonos responsables justamente de esa energía. Este decreto es para manifestar y para precipitar algo que ocupemos en nuestra vida. Una carrera, una profesión, un trabajo, un viaje, lo que sea necesario. Nosotros necesitamos decretarlo, pero el decreto es la primera parte. Nuestro pensamiento y nuestro sentimiento es lo que va a determinar qué tan rápido va a venir aquello que nosotros ocupamos. Entonces, necesitamos vibrar con eso que estamos pensando y sintiendo. Y entonces, vamos a hacer nuestro mudra del dinero que es frotar nuestras manitas, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a visualizar que en nuestras manos viene la prosperidad de todo eso que ocupamos y requerimos. Vamos a sintonizarnos, vamos a pensar y sentir esa prosperidad teniendo ya sea de dinero o de toda cosa buena, perfecta que podamos nosotros ocupar. Visualízalo en tus manos ya, visualízate haciendo uso de ellos y que tú ya cuentas con todo eso. Y en ese sentimiento de gozo, de gratitud, de amor, tú puedes decretar, podemos abrir nuestros ojos y decir, yo soy la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado. Yo soy la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado. Yo soy la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado. Gracias, padre. Continúa regocijado en la presencia activa y visible de lo que tú deseas manifestar y ver precipitado en tu vida y uso. No, pero si les cuento casos, ¿verdad? Conozco unos metafísicos que se echan porras a sí mismos como nadie. Entonces, yo soy dice mi bien, gracias padre que me das todo y viven y yo soy productivo, yo soy esto, yo soy esto. Pues sí, está perfecto, si tú no te echas porras nadie te va a echar porras. El comienzo. Pero entonces, cuando se trata de hablar de sus proyectos, de sus planes, de sus cosas y demás, se sueltan que para qué les cuento. Y están diciendo, es que voy a tener esa casa con tantas medidas y va a tener aquí para un salón de metafísica y va a tener aquí para la mascota y va a tener aquí un salón de uso múltiple y aquí el estudio, aquí dos habitaciones para invitados y esto y aquí y allá. Fabuloso. Lo que tú decretas se va a manifestar. Está perfecto hablar de cosas positivas porque lo estás decretando y ahí tienen a esa metafísica un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana, un mes hasta que se precipita eso en su existencia. Es que no puede ser de otro modo, necesitamos decretar las cosas positivas en nuestra vida. El asunto es, y ahí viene el asunto, ¿cuándo hablamos de nuestros deseos, nuestros proyectos con personas que no conocen la enseñanza? Ya allí viene el pero. ¿Pero qué? ¿Ya te volviste loco? ¿Ahora sí te perdimos? ¿Ahora sí empezaste con tus cosas? ¿Qué quién sabe qué? ¿Pero qué no te das cuenta? ¿Qué no ves? ¿De cuál fumaste? Porque esas personas no creen en esa posibilidad automáticamente cierran la puerta, pero para ellas, no para ti. Y eso es muy importante que ustedes detecten. Hay personas que por supuesto quieren su mayor bien como su mamá y su papá. Y creo que hasta me excedí ¿Sabes? Porque aquí también le da gusto a los facilitadores, a tu facilitadora, a la persona que te da enseñanza, le da gusto cuando vas y le cuentas cosas positivas. Porque eso quiere decir que su esfuerzo que le mete a la enseñanza y demás, por lo menos a alguien le funcionó. Entonces también le da gusto. Pero fuera de así, tu pareja a lo mejor, porque tiene a lo mejor proyectos comunes, pero hay veces que ni la pareja, o sea, se los tengo que hacer con una verdad. True story. Y uno debe de tener mucho cuidado con quién cuenta esas cosas, porque a la persona que consideramos más preparada para oír nuestros proyectos, es así. Porque debemos de saber, número uno, debemos saber los principios, que cada persona le va a venir a tener su prosperidad. Y la prosperidad de cada persona es distinta, la provisión de cada persona es distinta. Entonces, por allí se deja ver en muchas ocasiones la envidia cuando le cuentas sus proyectos a alguien. Cuando menos te lo esperas. Una persona que te apoyaba, que te echaba la mano, que esto, que el otro, que incluso a veces hasta te instruyó en los negocios, cuando tú quieres hacer tu propio negocio, dices, espérate tardito. No se puede eso. Por eso, si no sabes, mejor quédate callada y decreta tus propias cosas para ti. A menos que ya sepas con quién puedes llevarlo a cabo y usar el criterio, pues los grupos de enseñanza son para eso, ¿verdad? Para que uno decrete sus cosas positivas y demás. Pero allí uno debe de ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. con su oración científica, los decretos que tú quieras, también los puedes escribir. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Porque un día andas decretando un coche y el otro día decretas otro coche. ¿Qué te gusta? Entonces, ya, me voy a concentrar nada más en este. Para eso se anotan las dos, para no olvidarlas, ¿verdad? Y también dejamos un registro físico de esto. Pero eso es muy importante. Uno necesita decretar sus propósitos, sus proyectos y entonces esa presencia de yo soy se va a volcar la energía hacia las cosas. El poder de precipitación no es un mito, es real. Vivir más en el imaginar consciente y en la aceptación de esa gran presencia. Uno debe de concentrarse en las cosas positivas. Hubo un empresario que cuando las cosas se pusieron difíciles en el mercado inmobiliario y él se dedicaba justamente a ese nicho, un día vio toda el caudal de noticias negativas que llegaban y al día siguiente llegó con todos sus empleados, los sentó a todos en la mesa y les dijo muy bien, qué bueno que están todos aquí porque les voy a presentar el nuevo proyecto que vamos a crear esta torre que vamos a hacer que va a ser magnífica, resplandeciente, que va a tener aquí sus iluminaciones, va a ser de tantos pisos, va a ser una obra maestra, va a estar ubicada en tal playa y se soltó y todos estaban así como lejos, qué le pasó a este, que no se da cuenta de las cosas, claro, mira el gente, nadie le podía decir que no, qué pasó, que fue uno de los empresarios que más rápido afrontó la situación que se estaba viviendo en ese mercado y le afectó, al contrario, creció muchísimo más de lo que crecieron los demás, aunque uno esté pasando por cosas difíciles, uno no se puede concentrar en las cosas difíciles, lo dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, qué es lo que nos quiere decir, eso es un mandamiento mental, te aferrarás a Dios, al bien, a lo bueno, por sobre todas las cosas que estén ocurriendo, no le puedes dar poder a lo negativo, aunque haya apariencias, pues qué no ves por sobre todas las cosas que dicen mandamientos, y eso son mandamientos para vivir bien, también hay una sesión de metafísica que se da acerca de esos diez mandamientos, que son mandamientos mentales, y entonces uno tiene que aferrarse a su bien, como un bebé caprichoso, no le dan teta, llora, le siguen sin dar, llora más, le hacen el cuento y le dan un chupón, lo escupe, lo abierta y llora más, caprichosos, tenemos que ser, cuando nosotros queremos algo en nuestra vida, sumamente necesario, ponernos con eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, hasta que se ocurra en nuestra vida, el universo es así, y Dios es como un padre de bebés caprichosos, por eso, las personas a las que han prosperado más, es porque han sido más caprichosos con las cosas que quieren la vida de verdad, le han puesto mayor interés, mayor pasión, y eso, por supuesto, nosotros tenemos que trabajarlo, para eso necesitamos esta enseñanza, ustedes tienen que ser los mejores, los más felices, los más prósperos, los más alegres, los más contentos, los más satisfechos, con todos sus siete aspectos cubiertos, que no les falte absolutamente nada, que cuando la gente los vea, les va a decir, oye, ¿qué te tomas? Betty, cuéntame tu secreto, ¿y qué les vas a decir, Betty? ¿Cómo que nada? Ahí la tienen, Betty va a todas las sesiones, imagínense. Así le preguntaron a una metafísica, y entonces, lo que hizo fue que ahí en su bolsillo tenía un folletito, un librito de esos chiquitos, y le dijo, metafísica, estudia tus diversiones de tu vida. Pero es así, y compárteles el truco, ¿verdad? Muy bien, yo estoy allí supliéndote instantáneamente y no necesitas esperar, ese es un decreto de la presencia yo soy hacia nosotros, la presencia yo soy, todo el tiempo nos dice que quiere darnos, quiere volvernos felices, contentos, activos, en nuestro trabajo ideal, con la gente que vamos a hacer cosas positivas, con nuestros seres queridos, el asunto es que nosotros tenemos que permitirle a esa presencia actuar y suplirnos con todas las cosas buenas, ser nuestro proveedor. Y entonces, si tú necesitas armonía de mente en tu cuerpo puedes decretar ese decreto. Vamos a leer todos juntos. En cada contacto con el mundo exterior de los negocios y cada vez que haya una condición negativa que aparente tocar tu mundo, instantáneamente toma esta determinación. Yo soy la presencia activa y visible de esto que deseo ya manifestado. Gracias, padre. Dice el maestro San Germán, cuando yo hablo de precipitación no solo me refiero a la apertura de los canales invisibles sino a cualquier canal ya que todo es precipitación, lo creado y lo no creado aún. Todo el tiempo están viniendo a nosotros ideas, pensamientos, sentimientos, decretos y puras cosas positivas. La prosperidad tiene que ver con eso. Y, ¿qué ocurrió? Un estudiante quería construir su casa y dijo, bueno, ¿qué es lo que quiero? Ya tengo bien, claro, quiero mi casa, construirla, ya tengo mi terreno, quiero yo construir mi casa. ¿Qué pasa? Todavía no completo, estoy ahorrando para ello. Ok, lo que esta persona hizo fue, pidió saber y que se le demostrara por dónde le iba a venir el dinero para pagar para pagar completamente esa casa. O sea, cuando tú decretas, tú tienes que saber justamente los pasos a seguir para ello, por supuesto, tú sigue decretando tu casa, pero ahora ya te diste cuenta que ocupas más dinero para la construcción. ocupa y decreta que ya se te reveló el canal por donde te va a venir ese dinero. Y entonces, ¿qué pasó? A las semanas, poquitos días después, le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? se están creando, puedes tomar este curso. No sé si te llaman la atención que quién sabe qué es de belleza y así y asado. Ah, no, pues sí, se metió a su curso. Sucedió que tomó el curso pues con una de las personas más encumbradas en la belleza y esa persona le comentó de que podía ser una franquicia de belleza de esa rama y automáticamente se le reveló cómo esta persona iba a conseguir el suministro que ocupaba para su proyecto. Colorín colorado, ¿verdad? Felices todos. Uno debe de ser muy claro, por esto necesitamos estar bien claros mentalmente acerca de las cosas, acerca de las leyes. Todo es causa y efecto, pide y se te dará, pero al mismo tiempo influye tu energía, influye tu karma. Muchas veces cuando uno está en eso pues uno tiene que serlo bastante abierto para darse cuenta de esas cosas. Podemos depletar todos juntos. Yo soy la precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee y no hay hombre ni cosa que pueda intervenir en ello. Yo soy la precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee y no hay hombre ni cosa que pueda intervenir en ello. Gracias padre. Esto es muy importante, es lo que decíamos, si las personas se llegan a entrar en estos proyectos y empiezan a pensar mal a obstaculizados ya sea por envidia o porque no conocen esta enseñanza, tú no dependes de ellos, tú dependes de ti y si tú te mantienes con eso, con eso, con eso, tú lo vas a precipitar, lo vas a lograr y lo vas a manifestar. Aquí viene el punto por el cual vale la pena hablar inteligente o saber inteligentemente con quién hablar nuestros proyectos, porque si tú le dices ¿sabes qué? Voy a poner un puesto de hot dogs o de virotes con frijol y entonces de aquí me dicen también le pones chilaquiles y quesito y cebolla y entonces ¿sabes qué está pasando? Me están alimentando mi proyecto, quiere decir que creen en él y cuando una persona aparte de ti cree en un proyecto que tienes ya la armaste. Ese proyecto se acelera como no tienes una idea, se proyecta y crece y demás, eso sigue un principio y es el principio de unidad, porque uno con Dios es la mayoría aplastante, cuando tú tienes un proyecto constructivo Dios está contigo, pero cuando dos o más creen en lo mismo se vuelve la totalidad. Entonces uno debe de buscar aliados por supuesto, en este caso en el proyecto de una casa pues tu arquitecto una persona sí, que sí porque le estás pagando tiene interés pues sí, pero ¿qué se le hace? Por eso son los aliados y son personas que creen en ese proyecto y te van a favorecer en ese proyecto. Uno debe de estar muy claro en estos aspectos y poner su energía a trabajar. Cuando yo reconozco quién soy he entrado en el gran silencio donde está la más grande actividad de Dios. Vamos a decretar todos juntos. Cuando yo reconozco quién soy he entrado en el gran silencio donde está la más grande actividad de Dios. Y ahora quedémonos en silencio. vamos a colocarnos en nuestro sitio y vamos a cerrar nuestros ojos vamos a quedarnos en silencio después de decretar y simplemente vamos a disfrutar el silencio. concéntrate en tu respiración concéntrate en el latido de tu corazón si puedes sentir esa pulsación y reconoce ese silencio. Reconoce que una vez que tú ya diste el mandato en el silencio se encuentra toda la manifestación que tú ocupas. estar quietos y reconocer que yo soy Dios es la enseñanza que nos dice que en la quietud en la paz en la calma está la presencia de Dios el yo soy estén quietos y reconozcan que yo soy es Dios y ese silencio es Dios. gracias patria muy bien eso es sumamente importante ustedes deben de saber que las oraciones entre más largas menos efectivas porque cuando uno hace una oración muy larga lo que sucede es que ya entra el cansancio la pereza la cosa que aquí que allá tu mente empieza y el asunto no amarra el producto no amarra por eso en el momento que tú terminas de hacer tu última frase tu decreto en ese momento es importante agradecer y quedarse en silencio porque cuando tú terminas de hacerlo automáticamente ahora sí estás quitándote del medio y dejarle que esa presencia que está en el silencio abarque ese asunto que tienes en cuestión y esa es la práctica más grande que uno puede realizar el silencio por eso tantos maestros recomiendan meditación la meditación así de sencilla si hay si es un método complicado de meditación no entre más sencillo el método mejor la meditación más sencilla la metafísica es concentrarse aquí a la altura del entrecejo en la respiración y observar esa presencia yo soy junto con el latido del corazón y quedarse en silencio solamente observando observando reconociendo esa vida que es la presencia yo soy que es Dios en acción a través de nuestra sangre y nuestras venas la sangre es el vehículo de la presencia yo soy es a través del cual se transfiere toda su actividad y todo su ADN actividad interior podemos leer cuanto más lo uses mayor poder manifestarás sabes tú que puedes hacerlo con las cosas espirituales de manera más grande y rápida que con lo exterior ya que en el espíritu el poder actúa instantáneamente no hay espera cuando el yo soy actúa en todo desarrollo tanto exterior como interior la primera parte del ejercicio es mental debemos saber que no hay sino un solo poder y energía que viene a la presencia yo soy en cada uno lo primero el primer trabajito que hacemos siempre tiene que ser mental uno tiene que mentalizar las cosas que necesita porque si no la vida te va a dar igual pero no lo que tú quieres sino te va a dar lo que las demás personas te han mentalizado de ti y eso es muy grueso porque la mayoría de las personas como no se entrena piensa cualquier cosa y si uno deja vacío y dice sabes que pues no estoy pidiendo nada aún así te van a venir cosas pero que tú no decretaste para ti entonces de pronto te ves casado y con tres hijos ¿por qué? porque te fueron encaminando por allí en un trabajo que no te gusta con circunstancias indeseables con cuestiones que no porque nunca dijiste yo soy y yo quiero hacer esto y yo con mi energía de la vida yo quiero viajar y yo quiero hacer esto y yo quiero comprarme un convertible y yo quiero hacer lo que yo quiero ese es tu poder del yo soy es tu definición no dejes que nadie decrete por ti tu vida no dejes que nadie te diga qué tienes que hacer tú debes de encontrar en ese silencio tu inspiración pedir si no has visto qué para qué eres bueno o qué quieres hacer pedir que se te revele qué es lo que puedes hacer por el mundo por la vida y demás ya se pueden casar con el que no quieren exacto sí porque nada tú sabes como cuándos hay por allí todo el mundo quiere casarse el asunto es que no saben a lo mejor con quién y eso también hay que decretarlo pues sí ¿verdad? porque ahí por eso dicen que luego es el peor es nada ¿verdad? el reconocimiento persistente y determinado de esta presencia yo soy te llevará al logro absolutamente cierto a menos que tú lo abandones dicen los maestros que ya cuando estás a punto a punto a punto cuando estás aquí en la esquinita y dando la vuelta te vas a encontrar con tu manifestación los estudiantes dicen no veo nada ya estoy aparrado como que mis decretos no están funcionando quiero a mi mamá y dejan de decretar dejan de hacer sus sectarios sus servicios sus decretos cuando la manifestación nada más estaba a la vuelta de la esquina justamente ese es como el síntoma de que ya estamos a punto de manifestar por eso antes de amanecer es cuando la noche se pone más oscura cuando parece que todos los factores indican que no se te va a dar es justamente cuando está a punto de darse porque es una ley y esta ley aprendansela muy bien se llama la ley de tocar tres veces la vida te va a preguntar todo lo que pidas la vida te va a preguntar tres veces si lo quieres quiero mi auto toc toc ¿de verdad lo quieres? sí, quiero mi auto y luego se te presenta una prueba ¿de verdad quieres tu auto? sí, ya te dije que sí y a la tercera te presenta algo así aparentemente las cosas se ponen duras y demás y es una pregunta más esa situación está respondiendo está esperando que tú tengas la respuesta de lo que tú quieres te va a volver a tocar y tú tienes que tener la respuesta correcta para que se manifieste lo que viene en tu vida y es lo que denominamos obstáculos y demás esas preguntas o esas cosas que nos pasan son para ver cuánto de verdad queremos eso y el asunto es así si tú lo tienes determinado dentro de ti cuando tú respondes automáticamente como que se cae y se rompe todo ese obstáculo así como si fuera de cristal en automático es muchas veces impresionante por eso uno vale la pena todo esto dice el maestro que cantemos que llevemos esa presencia yo soy tan grabada en nuestro interior que meditemos en esa presencia que decretemos yo soy para todos lados que la llevemos cantando en nuestra vida podemos leer si les parece amado de nuevo le digo canta la gran melodía de la presencia conquistadora del yo soy canta en tu corazón continuamente siéntela con toda tu habilidad agárrate fuertemente a esa determinación el conocimiento y el sendero de esa maestría se te abrirá y se te manifestará la libertad eterna simplemente continúa recordándote que ya has traspasado el relo muy bien buscar encontrar y aplicar la ley del propio ser es el camino seguro hacia la maestría este enseñanza es un entrenamiento para lograr dominio sobre nuestra propia vida esa es la única tarea que tenemos no tenemos otra tarea en esta encarnación todo lo que nos ocurre las circunstancias que hemos vivido todo lo que está para nosotros ocurre para que nosotros trabajemos el dominio sobre nuestra propia vida decirle a la vida hacia donde queremos que vaya los maestros han logrado ese dominio y por eso son maestros oigan muy bien cuando escuchen esa palabra porque no todos son maestros en la física habemos facilitadores pero no somos maestros los maestros son las personas que se han puesto maestros sobre su propia vida y que gracias a ello pues saben el camino franco y certero para llegar a esa maestría Jesús era uno de ellos Saint Germain es otro el maestro Kutjumi es otro el maestro Hilarien es otro hay muchos que han logrado esa maestría y ellos dejan sus enseñanzas y justamente las dejan en muchas ocasiones pues ahí regalas por todos lados pero en el caso por ejemplo del maestro Saint Germain todo se ha compilado cada maestro tiene como su libro y entonces pues nada uno tiene que saber que esos son maestros porque han sido han logrado la maestría sobre su vida y ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que lograr y así pasito a pasito ¿verdad? suave suavecito lo vamos a lograr dominio vamos a leer todos juntos no hay sino un dominio que buscar y ese dominio sobre el propio ser exterior que un maestro discuta o revele sus propios logros sería disipar sus fuerzas y eso no se debe hacer jamás en el propio momento en que comienza a entrar la duda si se le permite la entrada continuará entrando a la humanidad por eso desde el primer momento en que duden si eso se les va a manifestar o no tienen que decirle te quito poder te conjuro a desaparecer ¿cómo es? te quito poder te conjuro a desaparecer oye ¿estás loco? ¿qué no te das cuenta de cómo están las cosas? te conjuro a desaparecer cuando empieces a dudar tienes que quitarle poder a la duda porque si tú la aceptas se va a volver un gusanito que luego va a carcomer todo lo demás y no lo puedes permitir desde el primer momento que detectes un temor una duda un nerviosito quitarle poder el yo soy es la mente insondable de Dios al buscar comprensión el estudiante corriente solo está contactando la memoria de lo que ha sido en lugar de ir al corazón de Dios y extraer aquello que aún no ha sido hay cosas que nosotros tenemos que lograr que nadie más ha logrado entonces ese es verdaderamente importante y este decreto funciona para hacer cosas únicas que nadie más ha logrado descubrir cosas científicas que nadie más ha hecho hacer cosas en tu rubro de lo que tú te dedicas que nadie más ha logrado antes podemos decretarlo si les parece y decir yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos interiormente yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente para lograr hacer cosas poco comunes aquellos estudiantes que no debe ser, pueden decretar eso. Muy bien, consideran que somos aquello que deseamos ver producido, nos convertimos en aquello que mentalizamos, ustedes ya tienen muchos casos por allí de personas que se han vuelto aquello que mentalizan, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. La presencia yo soy es el corazón de Dios, podemos leer, se entra inmediatamente en el gran silencio en el mismo momento en que se pronuncia yo soy. Si tú reconoces que tú eres yo soy, entonces lo que sea que tú declares quede instantáneamente manifestado. Muy bien, creer es tener fe en lo que tú crees que es la verdad, o sea una creencia se vuelve fe. Aquello que tú crees, eso se va a producir porque tienes fe en eso. Entonces tú decides en qué crees. Tú dices muchas veces, yo creo que nos va bien, yo creo que esto va a salir perfecto, yo creo que vamos a viajar, yo creo que va a estar todo en armonía. Y eso, cuando tú lo repites y lo repites y lo repites, tú tienes fe. No tan solo crees, tienes fe. Si tú no crees que algo es verdad, no lo puedes traer a la manifestación. Por eso necesitamos primero saber todo esto. Y esa es la fase. Primero es el yo creo. Si algo nos está costando trabajo imaginar, ver, lo creemos muy alto para nuestros estándares, qué sé yo, tantos obstáculos que nos hemos puesto mentalmente. El primero que deberíamos usar es yo creo. Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí. Es el veamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Déjame ver. Yo creo que vamos a prosperar. Yo creo que vamos a ser felices. Yo creo que todo va a estar bien. Después dices, yo veo. Tú empiezas a ver eso en tu mente, en tu creación. Tú empiezas a ver la idea y se te empiezan a aparecer tu hogar, tu auto, las cosas que tú quieres manifestar, ese negocio que quieres hacer, ese viaje que quieres lograr y lo tienes que ver. Te viene mentalmente. Y el tercer paso es, yo soy. Tú te vuelves eso mismo que tú estás pensando y sintiendo. Toda tu energía se vuelca hacia eso. Y entonces ya no hay separación. Tú te vuelves el viajero, el viaje y todo lo que está ocurriendo ahí a través de esto. Y entonces, bueno, ese es el decreto para trabajar durante estas sesiones. Nosotros en eso es justamente que estamos utilizando un poder innato que se nos dio desde el principio. Somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Pero el hecho es que somos a imagen y semejanza en el poder de crear. Eso es en lo que nos parecemos. Es el ingrediente secreto que está metido dentro de nosotros. Lo que se trata en nuestra vida es que nosotros seamos co-creadores y que hagamos cosas positivas tal cual Dios las hace. Cuando a ti te viene una idea de tener dinero, ¿tú crees que esa idea te la mandó Dios? Están como dudosos. Bueno, ustedes se tienen que hacer una pregunta. ¿Eso es bueno? ¿Es positivo? ¿Le hace daño a alguien? No. Esa idea te la mandó Dios. Cuando tú quieres, qué sé yo, armar un equipo de fútbol para, qué sé yo, para competir, para hacer ejercicio y demás con tus amigos. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Es positivo? Sí. ¿Le hace daño a alguien? No. Es de Dios. Cuando te viene la inspiración y tú pasas ese filtro de si eso es bueno, 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 completo por todos lados, esa idea no es cualquier idea, esa idea te la puso Dios en la mente. Porque tú eres el único que la puede llevar a cabo, tan, tan. Yo se los digo en un modo más sencillo. El que la huele se la va a echar. Eso es así. Las ideas, hay mucha gente que dice, oye, a mí me gustaría que hiciéramos una sesión de metafísica en el campo. Está perfecto. El que la huele se la va a echar. Tú hazla. Eso Dios te lo mandó a ti, ¿me entiendes? A mí se me ocurre que podamos leer metafísica en las cárceles. Esa idea te la puso a Dios a ti, a lo mejor tú tienes las facilidades. Conoces un caso en específico. Qué sé yo. Así es como uno se puede, puede evaluar cuántas ideas que nosotros vienen, son de Dios. Tenemos que evaluar eso, ¿me entienden? Entonces, por supuesto, pasará a los filtros y podrá salir adelante. Cada uno de nosotros tiene color y sonido. Cada actividad nuestra es, pues, de un color y de un arpegio con una frase musical. Si es distorsionada, sale un sonido feo, disonante y de color socio. A cada persona que lanza una creación afiante, se le devuelve la responsabilidad de aquello. Todo contiene inteligencia. Esto es muy importante. Nunca lancemos nuestra energía, nuestro pensamiento y sentimiento negativo hacia nada ni nadie. Especialmente, en estos casos, hacia el éxito de los demás. Cuando tú veas el éxito de los demás, festéjalo como si fuera tuyo. Polarízate con esa persona exitosa. Gracias, Padre, que todos somos exitosos. Bendice el éxito de los demás, ¿verdad, Margarita? Gracias, Padre. ¿Por qué? Eso quiere decir que el éxito está más cerca de ti. ¿Qué es lo que hace la gente que no conoce esto? Critica, juzga y dice, de seguro está en negocios malos. De seguro anda en esto, de seguro aquí, de seguro allá. Y eso no puede ser. Pelearte con un rico o hablar mal de los ricos es pelearte con la riqueza, con la provisión y con la prosperidad. O sea, con Dios. Por ley de causa y efecto, eso no puede ser. Y nosotros tenemos que hablar bien de la gente que ha logrado sus metas, que ha sido constructiva, positiva en el deporte, en las artes, en las humanidades, en los negocios. Gracias, Padre, que le venga más. Uno debe de celebrar eso y uno se imanta con eso. Al rato tú vas a ser la persona que manifieste ese éxito, esa prosperidad y ese bien. Necesitamos trabajarlo. Bueno, una ocasión, Emmet Fox tenía un discípulo, después de una charla, acudió con él y le preguntaba, oye, maestro, es que fíjate que yo tengo una mercedía o una… ¿Dónde venden de todo, verdad? Sí, se daña. Y entonces, enfrente de mí se puso un supermercado monstruoso que ya saben de esos grandes, de varios pisos y demás. Dígame qué debo de hacer. Le preguntaba el maestro Emmet Fox. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que le digan? Le preguntaba, sí, 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 tú dime, yo hago lo que tú me digas. Bueno, vas a levantarte todas las mañanas, vas a pararte en tu acera donde está tu miscelánea, vas a colocar hacia enfrente de ellos y les vas a decir, todos los días una bendición de prosperidad. Y se ha quedado el hombre. ¿Pero qué no me escuchó bien? Le dije, sí, yo ya te dije que si estabas dispuesto a hacer lo que yo te iba a decir, tú dijiste que sí. Pasó el tiempo y ese estudiante regresó después a las sesiones y entonces le comentaba y al final de la sesión le decía, sabes qué, a partir de que empecé con ese tratamiento, mis ventas mejoraron. Y no solo eso, el supermercado de enfrente no cuenta con un producto que yo hago, que yo fabrico aquí. Entonces ya me volví suplar y el proveedor de ellos y les estoy dando y estamos creciendo y estamos haciendo negocios juntos. Crecieron ambos. Bendecir el éxito de los demás, aunque aparentemente sean competidores, sean contrarios, nada de eso existe en Dios. Todo es uno y es la ley de la unidad. Con Dios, una parte de Dios no le puede hacer daño a la otra. Si a tu familia o a alguien le va bien, agradece que le va bien, eso va a hacer que el éxito toque más pronto de lo que te esperas a tu puerta. Y eso es justamente la presencia de yo soy. No consideres el elemento tiempo, qué importante. Cuando afirmes algo que desees, sea manifestado, hazlo con gozo y manténlo firmemente, hasta que se manifieste, si mantienes constantemente la presencia de yo soy. Si tú quieres algo para 10 años o en 5 años, no importa, no consideres el tiempo, tú decrétalo en el presente ya manifestado. Y concéntrate en eso, ese es tu único trabajo que tienes que hacer. Todo lo demás deja que la presencia se ocupe en tu vida. La lástima es ponerse de acuerdo con lo imperfecto. No juzgues, manténme firme en la presencia de yo soy y todo manifestará perfección. Podemos decretar, yo soy la perfección de ese individuo que tiene apariencia. Oigan muy bien, antes de criticar a una persona por las cosas que haya hecho, ya vimos que es por sobre todas las cosas uno tiene que poner el yo soy. Y en positivo, esa persona solamente estaba expresando residuos o rebabas de apariencias negativas que se le grabaron y se le pegaron. Pero esa persona no es eso, esa persona también tiene su presencia de yo soy. Tú no puedes aceptar a esa persona eso. Y mentalmente, con tu decreto, cuando tengas oportunidad, te vas a decir, yo soy la perfección de ese individuo que tiene apariencia. Yo soy la perfección de ese individuo que tiene apariencia. Yo soy la perfección de ese individuo que tiene apariencia. Y le visualizas por encima de él, bueno, pura llama violeta para que se le queme todo, lo negativo, y por encima de él esa presencia yo soy. Eso también, ante cualquiera persona que tenga una apariencia de enfermedad, apariencia de escasez, apariencia de fealdad, apariencia de cualquier discordia, tú les vas a decretar la perfección en esa persona. No importa lo que tú oigas decir o conversar en el mundo exterior, mantente firme. No te dejes afectar, pues tú estás produciendo perfección y tienes que hacerla manifestar conscientemente. Si no estás atento, puede que dejes entrar a una expresión que te perseguirá por años si no la borras. Eso pasa así, otra vez, el mismo comentario del maestro. Cuando la crítica dice el maestro que es preferible morir en una explosión de dinamita que criticar a alguien. Porque la explosión de dinamita nada más te mata una vez. Pero la crítica, el juicio, la calumnia hacia otras personas, hace que reencarnes y reencarnes y reencarnes y reencarnes y reencarnes, con obstáculos, con karma negativo, muchas vidas. Entonces suspendamos cualquier condición de ese tipo ya en nuestra vida. Cuando vuelves tu mente al yo soy, pues para tener algo a quemar, esto ya lo vimos, podemos decretar todos juntos. Yo soy la inteligencia que califica esto con lo que sea necesario. Conscientemente dile a tu yo soy que haga lo que sea necesario. Es así. A lo mejor tú no sabes por qué esa persona actuó de ese modo. Bueno, la presencia yo soy si sabe. Ya, yo soy si sabe. La presencia yo soy califica esto con lo que sea necesario. Pero tú no te tienes que meter allí de por medio, ¿vale? Y bueno, así vamos a trabajar allí, ¿verdad? Cuando hay un perrito, los perritos y los animales responden a todo lo que tú piensas de ellos. Dicen que las personas más inteligentes son las que hablan con los animales. O sea, no están locos, son inteligentes. Pero ¿cuál es el punto? Cuando tú reconoces la vida dentro de otra parte de vida, tú estás reconociéndole sus atributos. Inteligencia, sabiduría y amor. El hablar con los animales es reconocer dentro de ellos que hay inteligencia, que hay sabiduría, que hay amor. Y ellos van a actuar cónsono con lo que tú le secretas. Entonces así, yo tengo una perrita, las mata. Y entonces, siempre hablo con ella, me siento en el sofá. Y le digo, mira, tú eres muy inteligente, tú eres muy amorosa, tú eres muy buena. No le ladres al perrito de enfrente cuando pasa. Porque tú eres el yo, tú yo soy. Tú eres muy inteligente, entonces ya de pronto pasa el otro perrito y se le olvida. Pero otra vez, se vuelve a acordar y ataca. Luego ya cuando uno pasa, dice, ¡ay, se me olvidó! Y ya, pero así, y ya después pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y es así. Uno tiene que hablarle a la vida. Uno tiene que hablarle. Y eso quiere decir que uno está reconociendo la vida en las otras partes. Podemos hacer este decreto también. Cuando hay perritos ladrando, que no se callen y demás, pues puedes decretar el yo soy. Cuando tú amas, estás envolviendo aquello que amas en ese manto de Dios. Qué bonito esto. Cuando tú amas a una persona, ¿qué es lo que pasa? Toda esta enseñanza, todos estos decretos, todo esto que tú estás moviendo el día de hoy dentro de tu vida con tu yo soy, se lo estás mandando a esas personas que quieres. Y les empieza a ir muy bien. Parece que ellos son los que vienen a la sesión. Y le dicen, ¿cómo puede ser que les tallen tan bien? Yo voy a mis sesiones y ellos parece que son los que van a las sesiones de estudio y demás. Porque los amas. Automáticamente los envuelves con ese abrazo de puras cosas buenas que tú estás trabajando y en tu existencia. Entonces, por supuesto, es algo muy bello. Y esto me lo hizo saber una familiar mía que se dedica a las relaciones familiares. Yo no sé nada, yo sé poquito de eso, pues, pero no me dedico a eso. Pero ella en una ocasión muy emotivamente me agradeció por ser un metafísico. Y ella nunca me había agradecido por ser un metafísico. Me dijo, sí, porque si hay un metafísico en la familia, ese quiere decir que está ayudando a evolucionar a toda la familia, a toda la raza, a toda la comunidad, toda la familia que está ahí involucrada. Y eso es súper, súper, súper positivo, por supuesto, porque las evoluciones funcionan así. Aquí tengo el liso, ¿verdad? Cuando una persona se empieza a elevar, esa persona se vuelve un punto en este manto. Y todas las personas a su alrededor, ¿qué pasa con ellas? También se empiezan a elevar. Es sumamente importante todo eso, ¿vale? La diferencia entre la compasión y la lástima es que la compasión se invoca a la presencia y yo sé para que produzca la perfección, y la lástima es energía con una sensación de imperfección. No habla que pobrecito este, que pobrecito el otro. No, reconocele su presencia, yo soy, y dile, yo soy lo que yo soy. Y tú te abocas a eso. ¿Vale? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Dudas? Sí, por acá. Ah, sí, pero esa es otra sesión. Sí. ¿Dos tamales o no? Ok. Cuando nosotros vamos compenetrándonos con esta enseñanza, necesitamos empezarlos a hacer en voz alta. Necesitamos decretarlos. Porque ya cuando los maestros, por ejemplo, ellos solamente meditan eso. Y se vuelven automáticamente eso y producen eso que quieren. ¿Me entiendes? Pero nosotros estamos en proceso del desarrollo de nuestra propia maestría. Entonces, sí, si no tienen un lugar donde decretar, se van al centro y le dijan al facilitador, ¿sabes qué? En mi casa no me dejan decretar, me vienen a decretar aquí con el... ponlos a decretar, por favor. Y se van a sucesión y se van a hacer decretos y todo eso. Pero no hay límites. Pero de momento que quieran lo decretar, yo soy, puede ser en alta voz o... Sí. O en silencio. Exactamente. En voz alta, sobre todo. ¿Pero te da inicio? Sí, pero yo no sabría decirte cuándo es el... Cuando uno deja de ser principiante, me da cuenta de que yo sigo siendo principiante. ¿No lo haces hermosa? Sí. Pero yo... Espera, me da un poquito por aquí. Sí, la... Dije que era vos. La pregunta es que cuando estás decretando, ¿lo puedes hacer, por ejemplo, con las piernas cruzadas, con los hermanos cruzados, ¿No hay una forma de ese tipo de forma? Sí, exactamente. ¿No hay un corte en el decreto? Nada, nada, nada. Ni hay horarios de oficina para hacer el decreto. De 8 a 6 sí responde Dios y dice, no, no, no. Dios no tiene horarios de oficina. No, el corte es el corte. Sí, nada, pero fíjense. Esta enseñanza es para facilitarles la vida a ustedes. Nosotros sabemos, y Dios sabe, que nosotros somos gente ejecutiva, que está en todos lados, viajando, haciendo, moviéndonos y todo eso. Y entre más sencilla la enseñanza es más poderosa. Ya lo vieron ustedes. Por eso, imagínense, ¿Quién hubiera pensado que el remedio de todo es el yo soy? Cuando es el primer verbo, en infinitivo, en primera persona, es el que siempre utilizamos. ¿Ya fueron dos, verdad? Ah, ¿verdad? ¿Tenés verdad? No, no es lo que piensen, es pregunta. Tercera pregunta. Perdón, perdón. No, era una pregunta. Yo le quiero decir que a... Ay, qué linda, gracias. Pero eran puras preguntas lo que estábamos diciendo. Entonces, cuando estamos con otras personas, por ejemplo, que no conocen ellos hoy ni nada, ¿se tiene que hacer cosas de ser también? Sí, puedes hacerlo. Mira, si hay tanta gente insensata, hablando pura porquería por allí, por la calle, vomitándosela a los demás, ¿por qué uno se va a detener? No, simplemente yo siento que puedo hacerlo mentalmente y hacerme cosas de juicio. No, 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 es que todos esos son decretos del subconsciente. Nada, piensa. Le quito poder, no lo acepte. Te vas a esa conversación. ¿Por qué uno tendría que estar aguantando conversaciones negativas? Si uno llega y hay personas ahí discordantes y demás, ustedes ya saben cuáles son los dos decretos que les recomiendo. El primero es, le puedes decir, suspende tu conversación insensata. Te lo dices mentalmente. Suspende tu conversación insensata. Suspende tu conversación insensata. Suspende tu conversación insensata. Y si sigue, y si sigue, y si sigue le aplicas el segundo decreto, ¿verdad? Cállese el hocico. Y si funciona, de la iglesia nacional. Bueno, ya nos toca irnos, ya nos excedimos un poquito. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación para esta segunda parte de la actividad. Vamos a tomar nuestro don activo en nuestra mano derecha a la altura de nuestro corazón. Y vamos a decretar todos juntos si les parece bien. Y decimos, en el nombre de mi poderosa presencia, yo soy. Yo decreto. Yo soy. Yo soy.